Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo muy especial para mí por muchos motivos que ahora os voy a ir explicando y además es súper original, es una white winnie, o sea decir una mono blanca con lurrus de compañero pero hasta ahí no hay ninguna cosa especial, lo especial es que gana con la combinación de bruto de jengibre y todo lo que reluce, porque pensad que el bruto de jengibre se puede hacer imbloqueable, o sea que es bastante llamativo el combo, ¿no? Bueno, bastante simple, es un mazo lleno de artefactos y encantamientos, así que es muy fácil que este bicho pegue de 10 o de 12, imbloqueable, pin, te he matado, ¿vale? Bueno, os comento por qué traigo el mazo. Lo primero, el otro día estábamos jugando, estaba jugando con vosotros en el directo de los domingos por anoche que es en twitch.tv barra MagiBlogTK, por cierto, estoy ahora mismo en directo en Twitch, tenéis el enlace justo debajo del vídeo según se publique este vídeo, ¿de acuerdo? Así que pasaos por ahí, bueno, pues estaba jugando y me enfrenté a este mazo y dije, este mazo es un mazo random, esto no puede ir a ningún sitio, si todo depende del bruto de jengibre y si no robas bruto no hace nada el mazo y la gente empezó a decir, no, no, no te equivocas, este mazo ha hecho algún buen resultado, lo ha hecho bien, es un mazo competitivo y dije, bueno, va, lo será, no hice más caso. Y al día siguiente entró en Twitter y un buen amigo mío de toda la vida, Alfonso Bueno, que es un juez muy importante, por no decir el juez más importante de Magic de España, que somos amigos conocidos de toda la vida, vamos, o sea, hemos hecho mil cosas juntos de torneos de Magic desde hace más de 20 años, es increíble, y bueno, seguimos ahí en el mismo mundillo en Magic, ¿no? Bueno, pues resulta que se hizo top 14 en un torneo de 2600 jugadores que fue el Red Bull and Tappet que se disputó el pasado fin de semana, pues el caso es que entro en Twitter y veo un post de Alfonso, de Sito, le conoceréis más por Sito quizás, Alfonso Bueno. Bueno, pues el caso, sobre todo en España, en España es muy conocido porque lleva toda la vida en esto, ya digo, es el juez más importante de España desde hace ya muchos años, y además como jugador, que estamos hablando ya en términos de jugador, como jugador es un jugador excelente, la verdad es que las pocas veces que hemos ido a jugar juntos a algún torneo, me acuerdo que nos fuimos una vez a jugar un torneo, un clasificatorio, un PTQ hace muchos años, él y yo nos fuimos a jugar a Zaragoza, nos fuimos a jugar a Zaragoza creo que fue, o a Burgos, fuimos a dos creo, juntos él y yo un par de veces en una época que estuvimos compitiendo los dos, y yo creo que hizo, quedó segundo en uno de ellos, o sea, hizo, era un torneo de más de 100 personas, hizo top 8 y quedó creo que segundo estuvo a punto de ganar el torneo y de irse a un protour de los de la época, o sea, es un excelente jugador y además un excelente árbitro y además excelente persona también, bueno, pues resulta que entro en Twitter y pone, que he quedado 14 en este torneo con un mazo, estoy volviendo a jugar, pone, o sea, este tío es tan bueno que dice, vea, me va a echar unas partillas de Magic y va y hace un top en un torneo de 2600 jugadores, porque es un máquina, y lo hace encima, miro el listo y digo, ¿cómo? que encima lo ha hecho con el mazo este friki raro que yo pensaba que era malísimo y que la gente me decía que no, dije, va, pues venga, lo vamos a traer al canal, así que bueno, aquí lo tenéis, como digo, ya hemos comentado el combo de, bueno, combo, combo entre comillas de bruto de jengibre con todo lo que reluce, pero claro, dices, esto es muy frágil, muy débil, te matan el bicho y game over, ¿no? la cuestión es que el bicho lo puedes proteger con bendición de carametra, que le da antimaleficio e indestructible a una criatura que controles que esté encantada, además del más 2 más 2, por supuesto, y también la voluntad de los dioses que también le da protección contra un color a una criatura que tú controles, ¿no? además de que tiene adivinar uno, entonces tienes varias formas de salvar a tus criaturas con bendición de carametra, con la voluntad de los dioses e incluso que lleva también al seida de la riqueza, al seida de la riqueza vital, que también da protección contra un color a una criatura o encantamiento que controles, o sea, la idea es proteger siempre este bruto de jengibre a toda costa, ¿no? y además con lurrus, como tienes de compañero, vas a poder hacer siempre tercer turno lurrus y rejugar las cartas del cementerio de coste 2 o menos, las criaturas de coste, los permanentes de coste 2 o menos, y dices, bueno, pero solo depende del bruto, la verdad que eso es lo que yo vi un poco endeble en su momento y me lo sigue pareciendo, porque solamente llevas brutos de jengibre, al seida de la riqueza vital y 3 copias de Alcón de Sanador, pero algo tiene que tener este mazo, esta especie de Vogels, que también he oído por ahí llamarla Vogels, a este mazo, tiene un cierto aire a Vogels, Vogels es un mazo bastante popular desde hace muchos años en Modern, el formato que no está en Magic Arena, formato de cartas más antiguas, físico, presencial, y ya está, ya os he contado el mazo entero, lo único que no he comentado es esto, la égida cegadora, que cuando entra en juego gira una criatura del oponente y da más 1 o más 3 a tu criatura, ¿vale? y ya está, por lo demás el mazo, bueno, me he salto algunas, ya decía yo, como que me estaba faltando algo, os comento alguna cosa más, por cierto, os dejo como siempre debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, que es el listado de sitos, se lo he pillado directamente del torneo, su listado, para que lo podáis exportar a Magic Arena, y además nos echaremos unas partiditas ahora para ver cómo funciona, lleva además también 4 ojos de loca, más 1, más 1 y vigilancia, que lo podáis rejugar desde el cementerio, por sí mismo, simplemente exilando cartas, lleva también 4 postura firme, ¿de acuerdo? da más 1, más 1, y si la criatura tiene vigilancia, ¿vale? le da además que esa criatura pueda hacer daño, igual a la resistencia que tiene, ¿vale? y además también lleva 3 copias de serpiente de retarroca, que había dicho yo antes que no llevaba más criaturas, no sé si lleva más criaturas, lleva otras 3 serpientes de retarroca y este bicho caca, ¿por qué lleva esto? a ver, esto pensad una cosa, primero es coste 2 o menos, ¿vale? lo puede recuperar con Lurrus, lo segundo tiene alcance y tiene arrolla, tiene arrollar, sobre todo lo importante es arrollar en este mazo, arrollar también es bastante útil, porque no es imbloqueable, pero en cierta medida sí que hay una parte del daño que es imbloqueable, digamos, todo el que arrolle, ¿no? y además tiene protección contra multicolor, habilidad nada desdeñable, típica jugada, el oponente dice, mira, surcadora de sueños, y dices tú, ah, pues mira, te ataco con mi serpiente de retarroca, no puedes bloquear, te mata igualmente, ¿no? ese tipo de jugadas, o tienes un removal multicolor en mano, pues no se lo puedes tirar a la serpiente de retarroca, clarín ensordecedor, no mata a la serpiente de retarroca, hay muchas cosas que se salta a la serpiente de retarroca y es excelente como carta, únicamente 22 de anuras, os dejo también el banquillo, ¿de acuerdo? lo tenéis aquí a la derecha, vamos a jugar best of one, así que no me voy a preocupar aquí de hablar del banquillo, y vamos a jugarnos unas partiditas con este mazo, que le tengo muchas ganas por esa historia que os he comentado de los días pasados, ¿no? de cómo ha ido evolucionando el tema para mí respecto a este mazo, que a ver, el mazo no es una novedad absoluta, porque ya se ha visto mazos de, bueno, blancos, con encantamientos, con artefactos, con brutos de jengibre, ¿no? no es una novedad tan grande, ¿no? pero lo que sí que es grande es que esté tan clara la idea del mazo, ¿no? que vaya tan a por ello, lo que no sé es cuántos mulligans hay que hacer con este mazo, esa es mi duda, ¿vale? pues esta mano en principio, es que por estar clave 3, cualquier mano sin bruto de jengibre ya te va a parecer mala, ¿vale? esta mano nos la vamos a quedar porque tenemos al condensador ojos de loca y además dos protegecriaturas, pues venga, nos la vamos a quedar, nos vamos a quitar una llanura, pues este mazo yo creo que con dos llanuras debe ir perfecto, ya si llegas a la tercera llanura, pues mira, genial, el oponente sale con una tierra rara, rara en el sentido de que no suele jugarse en competitivo, bueno, algunos mazos sí que llevan muchas tierras y al final llevan muchos tipos de tierras, no lleva compañero porque todavía dices, no, lleva 80 cartas y entonces se la ha tenido que meter porque lleva Jorion y lo obliga a jugar esas 80 cartas. Bueno, veamos si nos lo mata o no nos lo mata. Si nos lo mata en respuesta habremos empezado muy mal. Pero tampoco sería el fin del mundo porque tenemos este Lurrus para recuperar el pollo. Permitidme llamar pollo al alcón de sanador y bendición de Carametra también para salvarlo. ¡Ah, es un Azorius Flyers! ¡Qué pájaro! Mi pájaro es más gordo que el tuyo. Mi pájaro pega de dos y los tuyos pegan de uno. ¡Ja, ja, ja! Vale, pensad que la mayor amenaza que tiene el rival es la tronzo atrevida. ¡Uh! Su Vidente Nimboide es una Azorius Flyers mala. A ver, la carta Vidente Nimboide no es mala del todo. La hemos visto jugar en algún mazo... En algún mazo como, por ejemplo, puede ser los mazos de elementales con azul, pues llevan Vidente Nimboide. Madre mía, nuestro 3-5 huele a vigilancia contra su Azorius Flyers le va a crujir. Hemos hecho un mulligan buscando precisamente un alcón de sanador o un bruto de jengibre, ¿no? Básicamente algo sobre lo que poder hacer encantamientos, ¿no? Solamente nos falta que darle a royal ya esto. A ver, se lleva al alcón de sanador porque tiene vínculo vital y porque además tiene evasión por volar, pero precisamente contra este mazo que sus criaturas también volan, pues la evasión no es tal, ¿no? Bueno, estamos un poco expuestos de todas maneras. A ver, ¿expuestos a qué? Tenemos Removals, o sea, tenemos Removals, perdón. Tenemos muchas formas de proteger nuestras criaturas con al 6 de 2 bendiciones de cada metra y 25 vidas que van a ir creciendo cada turno. Si él ataca... A ver, él va a tener ataque al lado, ¿vale? Más 2, más 2 y endereza sus criaturas aquí. Ahí es lo único con lo que tenemos que tener cuidado. Vale, estaba mirando si esto se puede tirar sobre las criaturas del rival. Y se puede. ¡WALA! ¡Ojo, ojo, ojo! Aguanta 6 y pega de 6 gracias al encantamiento ese. Madre mía, vaya 6-6, vuela, vínculo vital, vigilancia, protección, la que queramos. De hecho, el siguiente turno somos letales, ¿no? Pega de 6 y 4-10. Matamos el siguiente turno. Le damos protección contra azul, no puede bloquear. Hemos ganado. Muy atracante, muy atracante. Te digo que la Azorius Flyers del rival no es precisamente la mejor Azorius Flyers que he visto en mi vida. Y si él tenía algo, si tenía un ladrónzolo atrevido o un tribunal del conclave o algo por el estilo, obviamente no lo estaba jugando y no lo podía jugar. Mira, se han dado un sobre de peros porque teníamos a Salseide. Solo ya con el Salseide el oponente ya estaba atado de manos, ¿no? Lo que no sabía es que estaba atado de manos, de pies y de boca y todo, ¿no? Porque teníamos además en manos esas dos bendiciones de Carametra. Vale, no era el rival más difícil del mundo. Me gustaría que nos saliese algún tier 1 o al menos alguno para poder valorar esto más en su justa medida. Y esta mano lo mismo. Es una mano de Mulligan. Me la voy a quedar porque no lleva compañero. O sea que al no ver un Jorion, si hubiese un Jorion esta mano iba a hacer Mulligan. Color negro, caballeros. Puede ser un mazo de caballeros. O sea que lleva una cantidad de Remobal limitado. No es aquí, venga, iras de Dios y de todo por todos lados, ¿no? No va a llevar Blanido del Carnario. Oh, es una Mardu. Mardu, caballeros, vale. Bien, pues si no nos mata esta Alseide podemos hacer cositas. Pero tenemos que conseguir que no nos la mate. Esto tiene toque mortal. Vale, vamos a... Es que no me quiero arriesgar demasiado. Toque mortal, toque mortal. ¿Cómo tocan mortalmente estos bichos, no? Qué fastidio, ¿verdad? Vamos a hacer Ojos de Loca por aquí. Y lo que no sé es si jugar más Ojos de Loca o no. Yo creo que... Yo creo que no. Vamos a dejar que ataque. Vamos a ver si se revuelve nuestro rival. Intenta matarnos esta Alseide. Y la podemos proteger con la voluntad de los dioses. Paga otras dos... Bueno, paga dos vidas. Y... Hola, el motófago insaciable. Esto sí que no me lo esperaba. El mazo del rival es otro mazo del suscriptor, ¿vale? Porque si os dais cuenta es un mazo... No es de caballeros. No es una Mardu de caballeros ni de mutar. Es una... Y no ataca. Es un mazo de toque mortal. Creo que es lo peor a lo que nos podíamos enfrentar. O de lo peor a lo que nos podíamos enfrentar. Voy a hacer todo lo que reluce. Mi intención es acabar matando de un solo golpe. O sea, que esto pegue de 20. Cosa que no es algo tan lejano que ocurra, realmente. Protección, ¿verdad? Protección contra el color. Vale. Lo que me extrañó es que no atacase el turno anterior. Decidió atacar con un bicho de los de toque mortal. Lo bueno es que con la égida cegadora podemos girarle el bloqueador, por ejemplo. Vamos a girárselo. Y ya os digo, me da bastante miedo... Voy a hacer solamente un ojo de loca. Que nos lo mate de alguna manera y que perdamos el bicho. Vamos a pegar solamente de 9 este turno. Y el siguiente turno, con todo lo que reluce, pues no sé cuánto pegamos, pero 15 o por ahí, ¿no? Más o menos. A veces cuesta echar las cuentas con todos estos encantamientos. Vale. Lo único que tenemos que hacer es darle protección contra blanco al Alseide y ganar la partida, creo. Sí. Madre mía, este mazo atraca bastante, ¿no? Todo lo que reluce. Pegamos 16. Protección contra blanco. Todas sus criaturas son blancas. No, espera, espera, espera. Son negras, ¿no? Negra, negra, negra. Pues sí. Le damos protección contra negro. No sé por qué he dicho protección contra blanco. Adivinamos la llanura hacia abajo y atacamos. Y concede el rival. No nos ha conseguido salir todavía ni una sola vez el bruto de jengibre y tal. Pero también es cierto que no hemos jugado contra mazos muy competitivos. Nos han dejado hacer... Es que es lo que digo. Este mazo, ¿será solo suerte los éxitos que está cosechando? ¿O será que está pilotado por muy buenas manos, pero luego quizás el mazo no sea tanto, ¿no? A mí, desde luego, me deja un poco con la duda, ¿no? Porque aunque hayamos ganado las partidas, me he quedado con la duda de, uff, en cuanto el rival hubiese hecho cualquier cosa, no sé si habríamos podido ganar dicha partida, ¿no? Ahora sí que jugamos contra un mazo con compañero. Vamos a hacer mulligan a la mano de una tierra. Nos lo tenemos que quedar. Tiramos una llanura hacia abajo y nos emprendamos a un mazo de Lurrus, que puede ser Rakdos, Orzo, Mardu... No lo sabemos. Mira, estamos robando muchas tierras después de los mulligans. Vamos a ver qué ocurre. Porque aquí lo que sí que va a ocurrir, casi seguro es que nos va a matar este pollo. ¡Es un mazo de ciclar! Vale. Vale, 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 vale. Es un mazo de ciclar. Es un mazo de ciclar. Estos dos bichos van a subir a 3-3. Me habría vuestra tener unos ojos de loca para poder atacar y bloquear. Pero vamos, estos dos bichos van a subir a 3-3 cada uno. O sea, con mínimo. Pueden subir incluso a 4-4. Es que esta salida que ha hecho es muy bruta, muy bruta. Ha salido él con dos zorros y nosotros no tenemos remoga. O sea, él pega mucho más de las vidas que podemos ganar en principio nosotros. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No está perdida, pero si nos tenemos que robar unos ojos de loca o algo así, o... o unos ojos de loca serían guay, la verdad. No tiene más cartas de ciclar. Habría ciclado, ¿vale? Tiene 4 cartas en mano y no son... Venga, hombre, ¿me vas a dar más tierras? ¿En serio? Da igual, le giramos una criatura, pero como las dos que tiene están giradas... Nosotros pegamos mucho, ganamos muchas vidas. Pues es raro que tenga 4 cartas en mano y que ninguna sea de ciclar. ¿Qué puede tener? Puede tener... Pues un par de... de hechizos de estos de... del que hace X, donde X... o sea, gana X vidas y hace X daños. Donde X es el número de cartas de ciclar en el cementerio. Tendrá un par de esos y un par de tierras. Pensemos, porque si no... Es que se mazó todas las cartas que lleva son cartas que se ciclan por un solo maná. Y las habría ciclado para hacer más grandes los zorros. Pues no, pues es un fallo por su parte. En lugar de habernos pegado de 6, nos podría haber pegado de 8. Yo creo que es un... un error por su parte realmente. Tenemos que robar algo. Fijaos que, por cierto, si robamos un todo lo que reluce, ganamos la partida. O el... el encantamiento este que hace que si la que toda tiene vigilancia... Ah, pero no tiene vigilancia. Es que fijaos lo que pega. Es letal este turno. Casi, casi es letal este turno. Es letal el siguiente. Pero podemos jugar el Lurrus y bloquear. Y encima tiene vínculo vital. Vamos a ver si eso es suficiente. Vale, ya digo, tenemos outs. Tenemos posibilidades de ganar esta partida. ¡Uff! Salió. Salió, pero no tenemos vigilancia. Una pena. ¿A cuánto pegamos? Pegamos de 8. Le dejamos a 2. Subimos a 14. Jugamos el Lurrus. Vamos a ver. Si nos mata el Lurrus, hemos perdido, obviamente. Puede matarlo con una de estas. Con una por sangre. Buena partida. Yo creo que nos ha ganado. Porque la gente es así de vacilona. Cuando ganan, se apresuran y decimos Buena partida 3 minutos antes de ganar. Porque ya han ganado. Ya lo saben. Ganamos 3 vías y subimos a 17. Pero ya digo que tiene cartas de ciclar seguro en mano. Algo tendrá, digo yo. Nos ha faltado un poquito más de folle en esta partida. Haber robado algo más. Que hemos robado muchísimas tierras. Eso que hemos hecho. Mira, sí que lo tenía. Pero tiene que ciclar. Al menos una carta para ganar. Al menos una. Ciclo. Mira, buena partida. Muchas tierras. Hemos hecho Muligan a 6. Hemos tirado una tierra hacia abajo y luego nos hemos robado otras 3 tierras más. Y se ha quedado muy flash, flash. De todas maneras, el mazo de ciclar ya sabéis que es otro mazo que aquí en el canal lo estamos jugando bastante en la serie Soy Nuevo en Magic. Que no sé si la estáis siguiendo pero si estáis empezando en Magic es muy interesante. Y si no estáis empezando en Magic pero sois jugadores free to play también es muy interesante porque estamos construyendo mazos free to play. Hemos montado primero un mazo de ciclar totalmente gratis. Y hemos montado estamos montando mejor dicho ahora mismo estos días una Selesnia Auras. Selesnia Auras que posiblemente la continuemos con una Orthop Auras porque son bastante parecidas. Eh, primera vez que tenemos un bruto de jengibre. No tenemos mucha forma para protegerlo excepto la propia Alseide. Su mazo es de Humori. El mazo de Humori es un mazo que solo lleva criaturas ¿de acuerdo? Entonces lleva poco Removal así que es muy posible que le atraque este bruto de jengibre. Toquemos madera. Toquemos madera para que así sea. Vale, sale de tierra girada. Perfecto. Yo creo que ojos de loca más ejida cegadora tenemos tres ejidas cegadoras. Vamos a hacerlo. Es imposible bueno, no es imposible pero sería rarisísimo que nos pudiese matar este bruto de jengibre en su segundo turno siendo un mazo de Humori. Entonces el siguiente turno nosotros ya jugamos la Alseide y ya podemos proteger el bruto de jengibre. Vale, de rueda del paraíso. Perfecto. Voy a jugar la Alseide igualmente y como digo va a jugar Humori así que me la voy a jugar un poquito jugando esta ejida cegadora. Vamos a pegar de cuatro. Vale, le hemos bajado ya a doce. Vamos a ver qué es lo que juega él ahora. No somos letales en ningún caso el siguiente turno. No destruye G más. Muy mal por mis partes. Realmente aquí le he puesto se lo he puesto en bandeja totalmente. Vamos a jugar el Lurrus ahora que podemos y el siguiente turno podemos recuperar el bruto de jengibre y bueno y volver a encantarlo otra vez. Es que es la gracia de Lurrus que Lurrus te permite rejugar estas cartas desde el cementerio como el bruto y otras parecidas. Vale, nos puede destruir la Alseide por cierto. Oh, madre mía. Ha sido fallo mío. Quizás no me tendría que haber confiado. Si me hubiese quedado enderezado con una tierra enderezada en lugar de haber jugado esta ejida a lo tonto. Ha sido fallo mío. He jugado muy confiado pensando si es un mazo de mutar no hace nada. Sí que hace porque ya van destruye gemas. No caí en la cuenta del destruye gemas. Bueno, no pasa nada. Tranquilos, no lloréis. Esto está resuelto. Podemos jugar el bruto de jengibre la ejida la ejida cegadora sobre el bruto de jengibre y le giramos el herbidoro arbóreo y atacamos. Atacamos de 5 que pueden ser de 7 como máximo. O sea, matarle no le matamos. Pero fijaos que ya dejamos a 7 de vida. Tenemos protección en el... Ah, podríamos jugar los ojos de loca exiliando dos cartas del cementerio. No me da cuenta. Haremos el siguiente turno. Haremos el siguiente turno. Fallo mío. Vale, le podemos dar protección contra verde y no podría bloquearlo. Uf, ahora también azul. Bueno, le podemos dar inbloqueable y ya está. Vale. Pues creo que la partida está medio ganada. Uf, ahora sí que está ganada, sí. Ahora es cuando el oponente concede. Le damos inbloqueable. Buena partida, efectivamente. Joder, es que este mazo atraca un montón. Le hemos dado inbloqueable y le damos el más 2, más 2. Lo vamos a hacer así. Y pegamos de 7. Y listo. Buena partida, joder. El mazo mola muchísimo. La verdad es que sí que es bueno. No hemos jugado contra ningún mazo tier 1. Seamos realistas, ¿vale? No hemos jugado contra mazos que son tier 2 o tier 3 a lo sumo. Este mazo de mutar, a ver, hay gente que lo está jugando, a mí no me parece que sea nada bueno, sobre todo en el metajuego actual que hay tanto remodel masivo que es que no puedes hacer nada. Dices, venga, junto 3 o 4 bichos, venga, ira de dios. O sea, bueno, realmente tendéis enrasar el cielo, ira de calla o lo que sea y te han humillado totalmente. Ira de la tormenta, yo que sé, hay mil cosas que humillan ese tipo de mazos, ¿no? Y quizás el mejor mazo, pues bueno, hemos jugado contra un mazo Mardu de... No, o sea, que no. Realmente, pero bueno, el mazo es divertido, o sea, sinceramente es divertido, es muy original y mete, pues eso, boggles en un formato que está falto de originalidad y de variedad porque es que llevamos ya muchos meses con mazos que explotan fuegos de la invención y cada vez con cosas más brutas, ya sabéis a qué me refiero. Fuegos de la invención antes estaba guay, luego le metieron más cosas aún y ahora ya Nicoria pues le has metido ya pues Lucas y hasta luego Luca, claro. Bueno, pues eso ya sabéis. El mazo me ha gustado mucho, parece que es divertido, es bueno, pero para rankear, uff, yo no me atrevería a jugar con él en ranke, de acuerdo, aunque viendo los resultados que ha obtenido quizás funcione mejor de lo que podemos pensar. Todo es cuestión de probarlo, os invito a jugarlo, tenéis el listado completo en la descripción, ya sabéis y bueno, pues nada, espero que el vídeo se haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias y hasta luego.